Muy bien, es el turno de las alías y las ilusiones de la niñez. Bueno, muy buenas tardes. Uno de mis pasatiempos favoritos hoy en día es el dibujo. A veces estoy en casa y empiezo a dibujar. A veces sale bien lo dibujo, otra vez pueden salir mejor. La cosa es que este hobby, por así decirlo, no es nada nuevo ni nada por el estilo, sino que esto arrancó desde hace muchos años atrás. Cuando era más chico pasaba mi mayor tiempo dibujando, debido a que cuando uno es más chico tiene más imaginación y más creatividad. Además de esto, cuando era más chico también pasaba viendo la televisión. Por lo general veía series animadas, cosas que cualquier niño hoy en día ve, ¿no? Y mi canal favorito era Cartoon Network. Ese era fanático yo de Cartoon Network literal. A veces me sentaba y dibujaba los personajes de mis series animadas favoritas. Y otras veces hasta incluso graba mis propios personajes, los del diseño y todo. Debido a mi fascinación en estas series animadas, me empezó a interesar la animación digital. Para los que no sepan, le hago un presumo en el sí por arriba, la animación digital es básicamente dibujar fotograma por fotograma y finalmente todo ese dibujo que hiciste tiene un movimiento, ¿no? Bueno, desde muy chico, debido a mi fascinación, empecé a relacionarme con programas de animación súper básicas. Y empecé hasta incluso a hacer mis propias animaciones. Pésimas, pero igual la hacía, era lo importante. Cuando era más chico, bueno, desde muy chico ya tenía algo, a partir de los 12 años tenía algo para rescatar, que puedo rescatar de mí. Cosa que no todo el mundo lo tiene, ¿no? De saber lo que quería estudiar después de la secundaria. Ya a los 12 años tenía claro, y era acerca del dibujo o la animación, básicamente. Hoy en día sigo firme en esa posición y el año que viene, si todo sale bien, estudio animación digital y diseño gráfico. Y ya que desde muy chico era fanático de Cartoon Network, uno de mis sueños y metas que tenía era poder llegar a hacer mi propia serie animada, creativamente de mí, original de mí, con los personajes míos, la historia mía, para ese canal. Era básicamente mi meta máxima que quería llegar. Pero hubo problemas. Y es que mientras que iba creciendo, más iba entendiendo y más veía cosas. Y es que con todas las series animadas con las que crecí, eran todas estadounidenses. Hasta mi canal favorito era de Estados Unidos. Y eso me incomodó un poco, ¿no? Porque me ponía incómodo y me gritaba porque yo tenía ese sueño de hacer mi propia serie animada, pero al ver que era todo de Estados Unidos, básicamente mis ilusiones se apagaban, poco a poco. Hasta el punto de dudar si realmente quería estudiar animación digital. Porque si bien algunos estudian, pero es para hacer comerciales de 15 segundos bajo una marca de lo que te diga que quieren que animes. Y yo no quería eso. Yo quería algo creativo de mí que provenda de mí. Así que hasta que cambié mi mentalidad. Y ahora les quiero hacer una pregunta. No necesariamente me tienen que responder en voz alta, pero mientras que piensen su respuesta, ya basta para mí. Y es que, ¿saben quién fue la primera persona en hacer la primera película animada de toda la historia? La respuesta es El Apóstol, de 1917, por Quirino Cristani, un argentino. Básicamente la película era una comedia y se burlaba sobre la política que había en ese tiempo, sobre el gobierno de Irigoyen. ¿A qué voy con todo esto? Y es que los estereotipos nos limitan a nosotros. Seguramente, por ejemplo, recién les pregunté quién fue el primero en hacer la película animada de toda la historia y muchos habrán respondido, ¿no? Que fue Walt Disney, algún estadounidense o algún europeo, porque son los profesionales de eso. Pero no, fue un argentino. Y es que los estereotipos que nos pone en el mundo, muchas veces nos limitan nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser. Hoy en día estoy convencido de querer estudiar animación digital, pese a ver estereotipos de que a los estadounidenses le va bien en esa industria. Y les quiero invitar a todos ustedes que puedan hacer lo que les guste y anhele, sin importar los estereotipos que pueda haber, los estereotipos que el mundo pueda ofrecer. Porque muchas veces parece que le hacemos más caso a lo que la gente dice nosotros que a nuestras propias pasiones. Esto no significa que por hacer lo que a mí me gusta voy a conseguir todo. Puede que sí, puede que no, así es la vida. Pero lo que sí nos asegura es que lo que vamos a hacer lo vamos a disfrutar. Y eso es lo más importante, pese a donde lleguemos socialmente o económicamente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.